La mierda Atentamente Tu papá Yo no soy el mejor Soy el que le enseño a los mejores Los reales infinitos y los fecamos Eres señores, con los gustos, los colores El que sabe, sabe, brother Pónganse en orden y pregúntense quién es el father Respetado como Tehuana Bayard De muchas veces ser canciones Y que me pidan fotos frente a mi madre Los que me afuna me dicen Lucifer o Carlitos de madre Pero pa' ti moda, fuck así que soy tu padre Cada vez que la cago en el pañal hay que cambiarle, no Me gasto ya mucho en pampers Ya saben que la regla número uno es no virarse Ser lejos con quien hizo que algún día tu puta vida cambiase Regla número dos, donde sea, no te olvides El lugar de donde vienes y hacia donde te diriges Regla número tres, entre ganga no pueden pelearse Que la necesidad no te convierte en desleal, mi parce Pa' que no te gane el ego, escúchate una vez al mes al menos Deja de ser arrogante, nunca me creí el mejor El más bravo en el más serio, mucho menos Le he pegado con alguien por ser un cantante Nunca le doy la falda al nego porque sé lo duro que es el juego Y he sacado al reo, aquí no es elegante Enseñaron que una mafia no funciona con un solo jefe Y el que come solo no puede llamarse gánster Se los tres en depende, la gente que me conoce de pequeño Ya sabía que yo era un fucking diamante Caja de esa nube que no la ganaba nadie Un genio pa' los que me oyen y pa' mis haters un cáncer Pa' tu baby lo que soy es un bandido interesante Le gusta cuando combino mi intelecto con mi labia emaleante Cuando visto con Timberlands y camisetas de basket Fuck that bitch no me llamaría si no fuera del party Trata bien pa' que te trates bien, el respeto no falte Míjate cuando me hables, no actúes como un infante Quítate de aquí cuanto antes, pírate pa' los United No despedes en volverle, volver en infinitim Sin que más uno te quiere bañado en sangre Estás en fondo, tú son fighting Luego todos arrugan, sé que me echarse Mejor que te disculpes pa' que no te caiga el guante Por andar de boca floja por Instagram Life tirando hey Acaba de hablarme que tengo que presentarme En la corte del siguiente viernes por la fucking tarde Ni la got a lot of problems, como ponte más a tirarte Yo tratando de salirme y cada vez está más picante Cada vez está más difícil cerrar la firma con valen Mentiras jamás podrían pagarme en casa Creo que las cobres y pensar en volverme a alquilarme Yo he rechazado contratos que me hubieran hecho a matarme Que sé que tú sí hubieras firmado de ignorante Primo, siéntate, tómate un tiempo y ármate un vato Inspírate, haz un disco, pégalo en tu barrio y llámame Y si no te sale, creo que también deberías llamarme Quizá pueda ayudarte, componerte o darte clase De cómo es que se hace esta música con clase Y si después de eso no puedes con el micro Mejor mátate y dedícate a otra nota Y esto deja hacerlo a tu padre Y que no te gane el ego, escúchate una vez a mí Deja de ser arrogante Nunca me creyó el mejor, ni el más bravo, ni el más serio Mucho menos le pegó con alguien por ser un cantante Nunca le di la espalda al miedo Porque es lo duro que es el juego Y se acaba el ruedo, tiene más elegante Me enseñaron que una mafia no funciona como un solo jefe Y el que come solo no puede llamarse cáncer Nunca no te gane el ego, escúchate una vez a mí Deja de ser arrogante Nunca me creyó el mejor, ni el más bravo, ni el más serio Mucho menos le pegó con alguien por ser un cantante No, 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 no Gracias.